antes de nada quieres ascensión que preséntate que seguramente muchas ya te conozcan pero bueno para que sepan quién tengo el orden delante hoy bueno pues yo soy ascensión soy matrona y soy fisioterapeuta especialista en suelo pélvico y me dedico pues a ahora últimamente al periné de las mujeres y a estas cosas y a mi activismo del placer que ya sabes tú que yo soy matroactivista del placer y de la maternidad y durante mucho tiempo estaba acompañando partos tanto en casa como en el hospital y el tema de los desgarro es un temazo como tú dices porque todo el mundo tiene en la mente esa palabra desgarro y es como te vas a partir por la mitad de lado a lado esto es un desastre cuando la inmensa mayoría de los desgarro que se producen que por eso tenéis las tasas altas son de primer grado o de segundo grado muy superficiales y que son básicamente heriditas entre comillas claro que esa palabra de desgarro suena tan negativo y tan aterrador claro no se piensa que aquello es una carnecería y no tiene por qué claro claro es que la mayoría de los desgarro como decimos van a ser van a ser leves ahora explicamos los grados no pero además es que es la connotación peyorativa no es que es mejor como esa frase de es mejor una episiotomía a que te desgarres me mata me mata claro porque es la parte de que es mentira ya se han encargado no de poner ese énfasis en que si te desgarras es como que te vas a abrir el canal claro claro es que es malo claro desgarrarse es malo que eso ya no puede pasar cuando además de eso la realidad os retigo por la estadística que casi el 50 por ciento 40 y tanto 50 como hasta casi el 50 por ciento de desgarros nosotros en esos no hemos contado lo que son superficiales esos son de segundo grado o sea que ya afecta la musculatura creo que son es un énfasis bastante alto y claro todo el mundo se queda así de bueno pues que realmente el cuerpo necesita abrirse por por alguna zona o sea que tampoco es es verdad que no hace falta siempre pero bueno por lo que sea hay mujeres que sí que se desgarran y además porque y el perinelo tiene previsto de hecho se desgarran por la donde se tienen que desgarrar y por los sitios donde es más fácil que no se separen los músculos donde es más fácil que cicatriz y donde menos lesiones de la sensibilidad va a producir o sea que es que incluso eso está previsto pero es verdad que vivimos en una sociedad donde nuestros perines y nuestras posturas son muy poco saludables y entonces a veces nos falta elasticidad y nos falta movimiento en el cuerpo y eso viene del embarazo no es sólo del parto luego influye el tipo de parto en la postura la velocidad la salida de la cabeza incluye muchas cosas pero tenemos que tener en cuenta que también parimos cada vez más mayores y los tejidos no están igual de elástico a los 40 años que a los 20 nos formamos como nos forman y eso no significa que estén mal ojo sí 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 porque dices tú para la circunstancia de eso de un parto en agua en una postura cuadrupedia no que es como lo más favorable para el periné y sin embargo sigue habiendo bastantes desgarros pero eso también tenemos que tener en cuenta que no todo es lo que pasa en ese momento que nuestro cuerpo viene desde una infancia de un sedentarismo que tenemos todos los tiempos a que y eso es de esa edad que tenemos de parir que claro obviamente y de la alimentación y de un montón de cosas no no es sólo eso pero claro cuando cuando esto también es un problema de las redes no no por nosotras no pero es verdad que tendemos a simplificar todo y asociarlo sólo a una sola cosa y claro no es así dice anda es que yo resulta que me he hecho masaje perineal y me lo he trabajado súper bien he parido en una postura libre y me he desgarrado como diciendo coño y he fracasado pues no es que a lo mejor tu capacidad elástica es diferente la adaptación de la salida del bebé no ha sido lo suficiente y que tener un desgarro no es un no tiene por qué ser un problema claro es otra cosa de esa frustración de esa he fallado cuando realmente no deberíamos de hecho nosotros cada vez tendemos a llamarlo más dejar fisiológicos entre nuestra forma de hablar porque al final eso no es como que el cuerpo lo ha necesitado en ese momento y no es nada que haya que decir madre mía que mal de hecho es que un primer y un segundo grado yo personalmente los considero prácticamente fisiológicos que pueden suceder o no y no tiene por qué implicar ningún problema de salud otra cosa es un tercer grado un cuarto grado es de cuando ya afecta el esfínter anal o cuando afecta la mucosa que además ese tipo de desgarro espontáneo es rarísimo que se pero que se produzca vale se van a producir casi siempre de forma yatrogénica por una postura mala por un cristel por una instrumentalización del parto o por muchos otros factores pero la estadística está ahí es rarísimo que se produzca un desgarro de tipo 3 de tipo 4 en postura libre sin haber manipulado vale sin haber trajinado ahí ay esas mucosas esas manos yo que las manos las tendría hay gente que le pondría las manos así ataditas con cinta y la americana todo el rato sentarnos como decía el lateral nos tenemos que sentar en las manos para estar quietitas y que al final totalmente yo creo eso si explicamos así un poco para que por aquí nos entiendan que queremos decir con primero segundo tercero y cuarto grado porque yo creo que más o menos lo de tercero y cuarto ya se sabe que algo malo es pero yo creo que entre primero y segundo no tenemos mucha diferencia claro mucha gente no la también es verdad que tampoco tiene porque toda la mujer hace un máster que esto a nivel de sanitario sí pero pero vamos para que quede más o menos claro un primer grado afecta sólo a la piel y aparte de la mucosa de la vagina es decir en la como si dijéramos la primera capa vale un segundo grado ya afecta a la piel a la mucosa y aparte de la musculatura superficial del periné y esto es importante porque no es lo mismo que se afecte la musculatura superficial del periné a que se afecte la la musculatura profunda del periné de manera espontánea la musculatura profunda que yo sepa no hay probabilidad de romperse sólo con una episiotomía o con una espátula o con un force podría romperse esa musculatura por tanto esa musculatura va a ser siempre diatrogénica ese tipo de lesión entonces tenemos primer grado piel y mucosa segundo grado piel mucosa que también no se suele suturar si no hace falta cuando no hace falta pues si no sangra y se mantienen los bordes cerca al uno del otro y sobre todo que la mujer vaya a ser capaz de estar unos días sin hacer muchas barbaridades es decir sin agacharse levantarse ponerse claro porque muchas veces decimos no sutura un desgarro de primer grado a lo mejor en una primimpera pero a lo mejor en una multipara que tiene tres niños más con el mismo desgarro y de la misma manera igual si le sugeriría darse un puntito porque no se va a estar igual de quieta y de tranquila que una mujer que sólo tiene que atender un bebé las cosas como son pero vamos si no fuera de esas circunstancias si no sangra y los bordes se mantienen cerca no es necesario ni suturar se cicatriza solo sin ningún problema un segundo grado que ya hay una afectación de la musculatura pues se va a suturar o no también dependiendo de toda la toda la afectación que tenga esa esa musculatura y de que lo y lo mismo de que los bordes se puedan mantener juntos porque no es lo mismo que se rompa parcialmente un músculo a que se rompa del todo cuando se rompe del todo como el músculo es elástico tiende a retraerse y ahí necesitas ya aproximarlo para que cicatricen en su lugar un tercer grado ya para las que los bordes y aproximar lo que estamos perdiendo lo que hace la sutura simplemente es eso lo que hace es tener junto una pieza de otra pieza que se ha abierto vale o sea que la sutura no es que haga magia y te vuelve la sutura como si fuera un medicamento lo que hace la sutura es aguantar la sutura no cura claro es que yo creo que tiene mucho pues esa esa percepción que la sutura es algo como un medicamento y no lo que hace es tener todo juntito y que no se mueva ya está para permitir que el cuerpo haga su trabajo cicatricen ya está no hace no tiene ninguna otra función vale si meter en un tercer grado ya afectaría aparte de la piel la mucosa y la musculatura superficial llegaría hasta afectar el esfínter anal que luego podemos tener ahí diferentes grados no que la afecte parcialmente que la afecte en la totalidad vale ahí ya entramos en otras cosas eso ya requiere no sólo una sutura sino una reparación quirúrgica precisa que tiene que hacer además una una persona especialista en el tema y que puede dejar graves secuelas si no se trabaja luego bien y un cuarto grado eso ya es totalmente patológico y eso ya como insisto es raro raro no es imposible pero muy raro que se produzca de forma espontánea y en posturas de libre movimiento yo he vivido una en la bañera un tercer grado es raro y digo que es raro y por eso porque en suele haber un otro factor que es el estado previo de ese periné vale como estaba ese periné y qué es lo que ha pasado que por eso digo que no es imposible pero no es frecuente es muy poco frecuente muy muy poco la inmensa mayoría de los desgarros de tercer y cuarto grado se van a producir en dos circunstancias por instrumentos y con episiotomía previa claro es que eso es lo que pasa lo que dices tú si son tan raros esos tercer y cuarto grados qué sentido tenía porque ya que para mí no tiene ni explicar que esa presión también prevenía esos desgarros si son muy raros o sea para qué al revés no estás favoreciendo a que se produzcan más es que esto es física pura y dura tú tienes una superficie circular donde las fuerzas se reparten en el momento que tú rompes esa ese círculo toda la presión se concentra en esa zona si tú coges un trozo de tela y lo intenta romper te cuesta mucho trabajo ahora hazle un cortecito y mira totalmente física pura y dura no tiene no es no es que yo me lo haya inventado no es algo que es que yo le tenga manía no no es que es la realidad que se me olvida sentido claro el cuarto grado que ya es la comunicación completa entre la vagina y la y el resto vale que se ha roto toda la musculatura todo el esfínter y la mucosa rectal pues es además de que necesita una reparación quirúrgica muy 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 precisa y necesita una rehabilitación después además muy intensa porque casi siempre deja secuelas graves necesita eso acompañamiento de fisioterapeuta desde el minuto uno vamos que voy a casa totalmente nosotros fíjate creo que te comenté pues ya aprovecho y lo cuento un poco bueno pues vamos de anécdota que sí que vivimos un cuarto grado que ha sido el primero que hemos tenido en el equipo nunca hemos hemos tenido vamos vino el proctólogo precisamente a hacer la cirugía obviamente y y fue un una ventosa que está vamos que es que fue una ventosa súper simple no hubo cristales no hubo otras sabes otras presiones de fuera y sin embargo al primer tirocillo que no fue muy grande que es lo que estábamos todo el rato revisando directamente el pérez se abrió de hecho la doctora suárez que quien estaba atendiendo decía es que se abrió desde dentro porque era como que no todo como el pérez se iba abriendo de dentro para afuera claro por eso eso quiere decir que ese periné estaba afectado de alguna manera importante antes porque es un periné sano no le pasa le pasa a un periné que tiene algún tipo de afectación o un tejido conectivo muy 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 deteriorado con muy poquito polágeno como que es que van a ver estas cosas existen o sea la el riesgo cero es imposible pero es verdad que de forma espontánea esto es muy raro muy 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 extremadamente raro claro que lo que no ese miedo a la mujer es cómo prevengo que eso me pase no como hago para que llegar con mi periné en las mejores condiciones pues la mejor forma es tener un cuerpo sano antes del parto tener un periné sano antes del parto de cuidar las posturas cuidar la respiración hacer un buen trabajo tener una buena propia sesión vale todo ese trabajo de preparación al parto entre comillas debe ir encaminada en eso también pero no sólo en el embarazo es que antes del embarazo en la vida en general hay que tener una buena salud perineal porque si no cuando necesitamos nuestro periné pues nuestro periné nos falla y hay que llevar una buena alimentación y hay que llevar una buena una buena actividad física todo eso es importante pero llegando a las mujeres muchas veces al parto es que en unas condiciones perineales pésimas pésimas si no preocupamos mucho por cosas a lo mejor mucho más exteriores y al final lo que es la base que es nuestra salud en tener una salud completa pues quizás la dejamos un poco descuidada y hay que pensar eso que después el parto es un esfuerzo tremendo para todos los órganos para toda la musculatura y claro tenemos que tenerlo preparado para ello y que no sólo aquí hablamos del parto porque en concreto los desgarros son del parto no pero es verdad que a lo mejor esa mujer que le pasó lo del desgarro de este de cuarto grado así tan aparentemente poco apropiado no pues si no hubiera estado embarazada a lo mejor hubiera tenido un prolazo brutal en otras circunstancias o algo así hubiera dicho que ha pasado porque esta mujer ha tenido este prolazo pues pues claro es que no sólo en el parto va a influir en muchas cosas total claro claro que el que el parto es como eso como ese esfuerzo extra que le pongo al cuerpo y claro pues reacción así es como sea de hecho el desgarro vendrá imagino nunca lo había pensado pero de esos desgarros musculares no que si tú te pones al paratón y no has entrenado nunca claro es un desgarro muscular totalmente claro claro es como uy es que ya te digo suena como tres por eso yo creo que lo tenemos asumido con la fisiotomía con el corte con el tener que abrir y por eso ese desgarro no se entiende que realmente la musculatura la que está un poco fallando a poder hacer ese trabajo no tan intenso que el parto y hay gente que tiene pues eso como igual que los deportistas hay gente que tiene más tendencia por lo que sea a tener lesiones musculares de este tipo y hay gente que menos cuidándose igual y teniendo pero es verdad que las mujeres además es una una característica no que es que precisamente esta parte del cuerpo en la que menos cuidamos la que menos conocemos la que menos trabajamos y claro luego encima le queremos dar exigencia es que eso yo creo que es muy difícil decir no pues es que el masaje preneal no como no nos centramos solamente en que hay una solución y esto viene de que yo no me he mirado en mi vida ni sé lo que es mi periné o sea que no nos vamos a lo último cuando lo que tenemos es que empezar a tener esa sensación yo cuando recomiendo el masaje siempre digo yo lo que quiero es que te toque y que sepa dónde está si a mí el resto ya a las 34 semanas ya mucho preparar o sea con mucho que quiera algo más elástico se va a poder poner pero no puedo pero tampoco o sea hay que entender el que es eso la historia no entender que el masaje perineal va a mejorar el trofismo de los tejidos pero no te va a hacer ganar una elasticidad como para que edites a toda costa cualquier tipo de de carro no porque además insisto la inmensa mayoría de los de carro va a tener como factor de riesgo más importante no el estado perineal que también sino la velocidad de la salida de la cabeza y cuanto más rápido sale la cabeza más probabilidad hay de ruptura porque el estiramiento es más brusco y como los músculos tienen un todos tienen un reflejo que se llama reflejo de estiramiento cuando tú estiras un músculo bruscamente ese músculo intenta contraerse automáticamente vuelve si el estiramiento supera la fuerza de contracción el músculo se rompe es así si el estiramiento se hace lentamente y pausadamente vale nuestras fibras que estarían así van podiendo estirarse poco a poco pero si no les das tiempo lo que hacen es clic romperse en vez de estirarse y mantener la continuidad se rompería y eso pasa en todos los músculos del cuerpo en el parto concretamente cuanto más rápido sale la cabeza más lesiones perineales hay por eso sabemos que hay posturas que son más protectoras y menos no por la postura en sí sino por la velocidad de la salida de la cabeza ¿cuál es la postura en la que menos lesiones perineales se producen? este cubito lateral es la postura más segura donde la gravedad no tira de la cabeza donde la musculatura además hace una una simetría completa porque siempre hay una pierna en un sentido y otra pierna en el otro y suele salir la cabeza lentamente sin empujar contra el periné sino deslizándose por el periné la que menos en lesiones le sigue las cuadrupedias por lo mismo exactamente por lo mismo las que más lesiones tienen de primer y segundo grado las verticales de pie de rodillas y sobre todo la silla de parto especialmente cuando se usa mal especialmente insisto especialmente cuando se usa mal claro si estoy sentada todo el rato y sin embargo la postura estrella para desgarros graves y lesiones perineales de todo tipo es la dilitotomía claro que yo llevo toda la semana hablando de esto y discutiendo con por el mesa directo porque como estoy demonizando una postura pues si la demonizo desde el punto en el que es la que todo el mundo obliga porque además a eso es lo que voy a decir no esta es lo que tiene que ser y encima es una de las que más consecuencias tienen y es peor para el parto como no voy a decir que es que no deberíamos claro es que es que además el que se ofenda que empieza a leer evidencia o sea es que ya me a mí este tema ya me toca la moral ¿sabes? porque es que la evidencia es contundente la peor postura para parir biomecánicamente hablando hormonalmente hablando psicológicamente hablando y desde el punto de vista del bebé es la litotomía es la que más riesgo tiene que tener una episiotomía de riesgo de pérdida de bienestar fetal de producir un encajamiento de hombros de tener lesiones perineales graves porque es antifisiológica para parir punto y pelota ahora hay que utilizar una litotomía porque tengo que instrumentalizar un parto y necesito hacer esa postura pues bien hay formas de intentar amortiguar los malos efectos de esta postura y repito amortiguar los malos efectos porque no es decir hay formas de hacerla biomecánicamente buena no, es que si la tengo que utilizar porque la tengo que utilizar pues puedo modificar algunos puntos para que sea menos peor menos mala, menos mala totalmente por eso nosotros tenemos una lenteja que es un colchón blandito que usamos en esos casos por ejemplo para que el sacro esté libre por lo menos no se te apoya poner el cojín de aire dar punto de apoyo en los pies hacer la extensión de los brazos y la extensión del cuello es decir podemos hacer que sea menos peor pero indiscutiblemente para el bebé es biomecánicamente y para pelvi para el periné lo peor que le puede pasar lo peor que le puede pasar te explota la cabeza es que me explota la cabeza de pensar que sea siga siendo tan común es que es impresionante pero bueno pues es común porque porque la única ventaja que tiene es que quien atiende el parto está más cómodo no hay más no hay más y al que le moleste que lo diga que se lea la evidencia lo siento pero es que ya estamos a una altura del partido te lo puse en el post a estas alturas del partido que me esté justificando un parto en litotomía fuera de un contexto de que tengo que hacer un force o algo así no 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 lo puedo entender no porque es que defiende lo indefendible totalmente es que no no hay defensa es por el control el control del parto y ya está pero que te voy a decir yo hablando de la de eso la velocidad que también me resulta muy curioso porque además claro nosotras siempre la avisamos a la mujer del momento clave ¿no? de ahí ya no puedes empujar tanto porque es verdad que el tema de empujar la apnea también lo quiero comentar que obviamente el empujar la apnea es peor para el suelo pélvico pero es verdad que en la práctica tú que la has vivido en los dos sitios reconocerás que hay mujeres primíparas que si no se empujan la apnea llegan las dos horas y están agotadas las pobres claro si es que es un es un problema de encontrar el el menos daño ¿no? de hacer el menor daño posible esta discusión además con Naza también la he tenido alguna vez porque claro los empujos en apnea no son fisiológicos tal y conforme nos lo han enseñado ¿vale? porque hay mujeres que fisiológicamente utilizan la apnea sí cuidado pero son apneas muy cortitas muy son 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 segundos entonces como el cuerpo se autorregula otra cosa es la apnea de empuja la apnea aguanta aguanta el aire tira empuja sigue 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 eso es otra historia entonces claro hay que diferenciar eso muy bien y el problema es los tiempos porque claro no es lo mismo que tú estés en un sitio donde el tiempo no cuente y puedas permitirte descansar y puedas permitirte tal y no te cuenta el reloj probablemente esa mujer no recurriría a la apnea si no tuviéramos prisa ¿vale? pero es verdad que en los paritorios tenemos unos tiempos porque hay unos protocolos porque hay unos niveles de actuación y tenemos que contar con eso y entonces ante la intervención más agresiva pues probar las apneas menos lesivas posible es decir, apneas cortitas verticalizando haciendo los pujos el pujo con las manos hacia afuera y no hacia adentro para utilizar el dorsal ancho utilizar las posturas de una forma mucho más eficaz pues sí que sería la opción pero no es la opción fisiológica por supuesto eso está claro que es mucho más lesiva para el periné claro lo digo por eso porque ya o sea nosotras que no tenemos tanta prisa que sí que dejamos los tiempos la mamá se acaba agotando porque hay un momento en que las pobres se agotan de horas y horas y sí que hacemos una parte en apnea pero hay un momento en que ya la cabeza está coronando que no puede empujar tanto o sea que siempre intentamos conducir por lo menos ese momento porque choca un poco la fisiología porque el cuerpo lo que te pide ahí es explotar y empujar todo lo posible claro eso es totalmente en contra porque además estamos en un momento en que se desencadena una serie de reflejos que luego no puedes parar y porque ahí entra el momento de crisis de pánico es decir cuando tú notas esa sensación yo lo recuerdo perfectamente cuando yo parí o sea yo recuerdo la cabeza ahí y pensar que salga despacio pensar esto en microsegundos un lado de mi cabeza pensando que salga despacio y el otro diciendo le den por saco el periné y ya lo repararé después pero sal de ahí no claro a las mujeres les pasa eso y lo que pasa es que claro no empuje cuando está ahí es que no lo puedes evitar porque es el el cerebro también ahí te manda un un chute de adrenalina que necesitas para precisamente para hacer ese ese expulsivo y es muy difícil de controlar es claro cuando le decimos que no empuje no que vaya un poquito sopla un poquito sopla un poquito sopla un poquito y la otra y piensa sopla tu madre y ahora que salga de aquí pero es verdad y cuando está sana en posiciones verticales que se nota muchísimo más pues claro tú quieres terminar cuanto antes y ahí es muy fácil por eso hay más desgarros de primero y segundo grado en esas posiciones verticales porque es muy difícil de poder controlar no no sucumbir no al impulso ese de que salga que sea lo que dios quiera pues ya te digo yo misma lo viví y lo recuerdo perfectísimamente no ese pensamiento de ya lo repararé porque me lo estoy destrozando el periné pero que salga yo pero por sí digo que eso es choca porque si la fisiología se supone que prepara ese momento para que esa sensación está tan intensa será porque realmente lo que tenemos que hacer es empujarnos o sea es lo que un poco siempre pienso bueno estamos cortando esa sensación que tiene la mujer claro es que yo creo que cuando cuando una mujer realmente está muy conectada con su cuerpo cuando tiene cuando tiene muy poco miedo cuando está en unas condiciones a lo mejor esa sensación es más fácilmente digerir de digerir y luego por eso yo creo que por eso la naturaleza tiene previsto el plan B para que si no lo puedes digerir bueno pues que se rompa por aquí que por aquí es por donde menos daño nos va a hacer total yo a mí me da esa sensación de de bueno si estuviéramos todos súper zen súper conectadas súper guay todos todos súper fisiológicos pues probablemente no nos pasaría pero como no es así es como lo del dolor en el parto yo también pienso así que el dolor el parís no debería de doler si estuviéramos realmente como tenemos que estar y probablemente el día que estemos súper conectadas y súper bien no nos dolerá pero ahora para poder centrarnos lo que tenemos que centrarnos pues la naturaleza la naturaleza ha dicho mira plan B no te metes por las buenas pues te metes por las malas pues yo creo que con esto pasa algo así ¿no? lo lógico es que vaya muy despacio y que vaya y que lo puedas tratar pero en el caso de que no total claro además se ve en el segundo ¿no? eso sí que nosotros lo vemos un segundo parto que eso que están más conectadas que están más tranquilas que ya han pasado por eso es verdad que esa sensación como que tiene mucho más control yo siempre se lo digo es que no hace falta que le digas nada porque ellas mismas van controlando van sabiendo que necesitan hacerlo más despacio entonces ahí sí puedo pero claro cuando estoy en el primero que la mente me empieza a decir madre mía me estoy muriendo pues ahí que salga el sol que salga el sol por donde sea pero vamos que salga que salga ya que salga es que es muy intenso es que es un momento de parto yo creo que de todo el proceso el momento crítico 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 es ese cuando está coronando la cabeza ¿no? y ahí es cuando todo sucede en muy poco tiempo y de una manera súper intensa es claro controlar eso es muy difícil muy muy difícil yo como lo seleccionamos que está que tocar no empujes no empujes sopla sopla como tranquila tranquila y oye hombre muchos muchos no pueden pero hay alguna verdad que sí que como que venga va voy a intentarlo que está todo bien porque claro es lo que tú dices es tan intenso y tan corto que no te da tiempo a asimilarlo mentalmente claro está todo pasando así estás como bobo bobo porque el resto sí que te da un poco más de tiempo de asimilación pero esto es aquí es lo que hay claro y hay veces que sí que lo consigue que le habla venga tranquila que está en la cabeza que está a punto la siguiente prácticamente sale venga respira respira conmigo y te pones tú ahí respiras con ella y tal y a veces pues a veces sí entra oye y se para y genial y de hecho hay muchas mujeres primíparas que tienen un perineíntegro divino de la muerte sabes que no es pero verdad que es más fácil que en ese primer parto te suceda esa agitación de crisis de pánico y que sea bueno pues ya está tampoco el problema es que lo digas como un fracaso claro es eso es ese miedo de madre mía o eso después guau fíjate al final me desgarré como si fuera algo súper negativo y no tiene por qué serlo es que oye pues mira es algo que está previsto que podemos paliarlo que podemos tratarlo que podemos y ya está y no pasa nada totalmente yo creo que nos quedamos con esa sensación la realidad es a que los desgarros ocurren los de tercero y cuarto grado que son los que se temen que realmente tienen complicaciones son muy raros pasan en muy pocas ocasiones o si pasan es porque complicamos el parto y porque estamos comiendo esas trabas y claro al final el cuerpo acaba reaccionando y si pasan la eso pues un desgarros pues no hay que tomárselo como si fuera el fin del mundo pero hay que tratarlo y tener una buena recuperación y eso es muy importante el ser consciente de que eso ha sido una herida que hay una cicatriz y que hay que trabajarla y que hay que y que darle flexibilidad porque de ello depende tu bienestar futuro tanto a nivel sexual como de un futuro parto o de otras cosas y que hay que cuidarlo que no que es verdad que fisiológicamente va a cicatrizar y que va a cicatrizar y que con mucha probabilidad no te va a dar problemas pero vigílalo es algo que hay que cuidar que parece obvio pero es que las mujeres el autocuidado algunas veces sobre todo cuando somos madres se nos va un poco por la ventana si, si un poquito pues nos cuesta un poquitín y más es ahí que estás en después parto con tu bebé con tu... pues bueno en fin genial pues muchas gracias Asensión por este ratito yo creo que más o menos está todo aclarado espero que esto sirva al final son mensajes que tenemos que ir transmitiendo ¿no? otra vez y otra vez hasta que llegue a a todas las mujeres y bueno y se acaben cambiando estas prácticas o sobre... insistir insistir no es mejor una episiotomía que un desgarro no lo es un desgarro de segundo grado es equiparable a una episiotomía y cicatriza mejor y deja menos secuelas en igualdad de condiciones la evidencia es clara y contundente que no nos dejen que no nos sigan metiendo embolaos algunos para nada y que la naturaleza la ha pensado bien y... y tiene su plan B exacto para que esas fibras se vuelvan a poner en su sitio tranquilamente y... y ya está y para eso está la medicina para... a suturar si hace falta y para... a recuperar ayudar a recuperar ese periné efectivamente pues muchísimas gracias por tu tiempo un besazo enorme y... a ti papá y seguimos a ti seguimos a la lucha chao chao gracias a todas